hola hola amigas y amigos una vez más bienvenido a este nuevo vídeo que les traigo en esta oportunidad quiero traerle unas imágenes correspondiente a por un lado lo que es el río luxon en la ciudad de nueva york y entonces eventualmente la segunda parte del vídeo el río osama de santo domingo de la capital dominicana y entonces estas primeras imágenes que voy a presentar desde este viaje que vamos a entender ahora en unos minutos en lo que es el bus el bote de velocidad que existe aquí que lo pueden ver aquí en color verde existe aquí en manhattan aquí precisamente en la 42 y frente a lo que es muy cerca de lo que es el time square quizás la esquina más famosa más conocida en todo el planeta el lugar donde se exhibe lo que es la modernidad en lo que tiene en lo que respecta a la última generación y esto ha venido haciendo así desde mucho tiempo atrás de varias décadas décadas atrás en que la esta esquina está aquí muy cercano donde se puede accesar a este bote de velocidad como otros cruz que hay aquí que no son de velocidad pero que en esta oportunidad nos vamos a adentrarnos precisamente en este bote que es precisamente un bote de velocidad para que entonces a hacer el recorrido algo digamos rápido y que entonces poder pasar a la segunda parte del video que es donde vamos a complementar y a justificar los comentarios que les voy a traer ahora a continuación los cuales es en relación a que consideramos nosotros que la capital dominicana la de la vez debería llamarle de las autoridades por décadas no se han propuesto poner a la altura de los tiempos a lo que es la riviera del río osama puesto que aunque se ha hecho mucho hay que decirlo se ha hecho mucho se ha removido varias áreas de lo que eran esos barrios digamos paupérrimos que tenía la riviera del río en algunos en algunos puntos pero que todavía falta mucho por hacer y que considero yo que ya es tiempo de que de una vez y por todas se desarrollen las personas dándole verdad una debida vivienda conforme a la época que vivimos y entonces en parte de la posibilidad pues desarrollar el río la riviera del río osama que viene a ser la soporte del turismo de la capital se ve a modo de futuro a mediano o largo plazo el soporte del turismo de la capital en lo que respecta al ecoturismo puesto que la riviera del río no es para estar habitado o no debe de ser habitado por personas como ya sabemos que aún existen aunque repito ya se ha trabajado hasta cierto punto con unas áreas pero que falta mucho por hacer ya que el río Isabela el río Osama y el río Mano Guayabo son los tres ríos principales que rodean la capital dominicana y que pueden ser o deben ser desarrollados para lo que es el ecoturismo en diferentes vertientes que hay entonces pero en lo que respecta al río Osama que es lo que colinda con él la ciudad primada de América por un lado se puede visualizar ahí los predios al molino los molinos dominican ahí está la primera iglesia construida la primera estructura para donde se pintaron el hombre donde se lo pintó el hombre en lo que es América para eventos religiosos entonces en otro lado del río Osama donde hoy se sitúa la capital dominicana que es por sí ya que todo el pueblo de Colombia y entonces este lado del río donde hoy está la iglesia de la casa de Colón la fortaleza Osama el museo de las casas reales en fin todas las estructuras que son museos dignos de admiración por todo quien le visita puesto que entre otras cosas pues se sabe que son elementos son museos construcciones que fueron declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad el hecho histórico que representa verdad entonces ser haber sido el lugar de la actualización de América entonces donde una de estas construcciones de la capital dominicana se eh prestaba para hacer alojamiento para hacer hogar de nuestros eh antepasados quienes eh trajeron la civilización a América verdad de los europeos que que trajeron la civilización hicieron el descubrimiento de de verdad de lo que es América y entonces hicieron asentamiento aquí en la capital dominicana y entonces eh básicamente es lo que quiero que nosotros les damos atención y ver si ustedes están a consono conmigo en relación a que por un lado vemos aquí como estamos aquí en 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 y entonces en la capital dominicana que la viviera de los ríos a diferencia de aquí donde nos vamos a a a a pasar unos cuantos minutos todavía aquí viendo la vista que se tiene aquí en este río hucson donde y prácticamente donde se unen de la desintestadura al mar del río y el río el río el río también pero que mayormente eh la afluencia de del caudal de las aguas que se juntan aquí eh antes de ir al mar antes de pasar verdad por debajo de lo que es el verazano bridge o el puente verazano de de aquí de nueva york pues se juntan aquí y se presta para ser entonces usado verdad por por nosotros para correr eh navegar sobre él y entonces visualizar la cómo ha ido eh cambiando el skyline de nueva york y también del otro lado del río lo que es el área de new jersey principalmente el desarrollo que ha venido teniendo la ciudad de jersey city como le conocemos entonces por qué no que esta es la idea del vídeo por qué no desarrollar en la república dominicana aunque eh no esté desarrollado como tal toda la fiera del río osama pero eh ya hay eh una innumerable eh una amalgama de de elementos que se pueden visualizar por personas que amantes de la ciudad como somos nosotros los cita diputados pues podamos ver qué se está haciendo qué se ha hecho qué se piensa hacer qué están proyectos para hacer en la viviera del río entonces la capital dominicana tiene río osama el puente flotante que para que tenga eh embarcaciones como estas parecidas o iguales a estas eh transportando personas que lo único objetivo sería eh disfrutar de la panorámica del skyline de la riviera del río en el trado de la ciudad por qué no entonces por qué no desarrollar en la república dominicana en este caso en la capital una vamos a decir una compañía porque no se establece un sistema sea gubernamental o privado que le permita a la persona pagando una cuota como sea se hace aquí pagamos nosotros aquí para entrar aquí a este a esta embarcación aquí en Nueva York en la cual pagamos 35 dólares por alrededor de 45 minutos que dura el trayecto quizás una hora pues entonces eh por qué en la república dominicana no se puede desarrollar en la en la desembocadura del río y adentrado en el río ya adentrado hasta donde hasta los precios de donde vendría siendo el puente eh Duarte quizás no más allá porque como le menciono pues ya no ha habido mucho desarrollo de aquel lado ahora bien si se extiende un poco más allá de lo que es el puente Duarte eh que ya sería algo más de un kilómetro entonces se podría llegar a una área que en el en un lado en el lado eh oeste del río si tiene cierto desarrollo porque se construyó ya lo que es el el bulevar entonces el el bulevar de 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 que está que da debajo de lo que es el puente que se construye el puente de la 17 que nos conocemos el puente de la 17 y donde está también el puente adentrado que soporta el paso el puente adentro del metro de santo domingo que va hacia donde va desde y hacia eh el área de santo domingo este ya en dirección este el metro de santo domingo cuando cuando cruza desde desde la autopista Duarte hacia hacia en dirección hacia lo que es el megacentro el área este de santo domingo entonces si miramos esto desde la parte a la parte sur de de santo domingo pues no hay mucho desarrollo a esa altura del río a esa altura del puente que le menciono de de la 17 pero si bien embargo en el lado oeste el lado oeste de el norte oeste de ese de esa parte esa de esa área que le menciono pues si ha habido eh un cierto desarrollo porque ya el que se construyó recientemente que se inauguró fue empezado su construcción en la en el cuatrenio pasado de el presidente de y que fue inaugurado ahora con la actual presidente el señor Abinader entonces eh por qué no eh desarrollar un área un área colindante a esa a esa área que ya lo menciono de donde está el bulevar y entonces ya tener esa panorámica eh de área turística como tal y entonces explotarla eh brindarle a nosotros al ciudadano al capitalino a cualquier persona que visite la capital dominicana y que quiera ver entonces la ribera del tan importante río como es el río Sama que eh quisieran muchas personas poder tener la oportunidad de recorrer cierta área de él y entonces visualizar desde sus aguas la 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 ribera de los ríos y entonces eh de paso pues poder visualizar eh esta lo que es la capital de primada de américa entonces hay mucho que ver como existe también aquí en nueva york quizás mucho que ver porque aquí en nueva york podemos ver en la zona eh lo que es manhattan y jersey city al otro lado que es eh bonita por demás no sabemos como se ve el sky night que puede ver ahí y entonces básicamente esa es la emoción ver el sky night de las ciudades de la ciudad de nueva york y si y esta ciudad que le queda al frente de manhattan que es que es decir que es pertenencia al estado de miñez entonces en santo domingo eh por qué no disfrutar de los puentes como se pueden disfrutar aquí con estos cruzques que llevan a las personas a pasar por el por el por el manhattan bridge por el puente manhattan por el Brooklyn por el puente de Brooklyn y entonces también eh desde cierta distancia visualizar lo que es el el puente 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 y de san juan a a a lo que se conoce como atos rey entonces por qué no establecerlo aquí en santo domingo la persona que han ido a puerto rico más los que han usado la lancha de catania la lancha de 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 atos rey y la lancha que va a san juan pues saben más o menos de lo que le estoy hablando pero no es más que eh un pequeño ferry que puede transportar entre 100 a 200 personas en el caso de las lanchas más grandes y otras de 100 o menos personas para ocasiones donde hay menos público entonces por qué no desarrollar como pueden ver aquí un un ferry en la capital dominicana que se pueda desde la cual las personas puedan visualizar la belleza que tiene la ciudad de santo domingo en la la riviera del río como le menciono que aquí por ejemplo aquí en este trayecto que estamos haciendo aquí en nueva york vamos directamente a hacer una parada frente a la estatua de la libertad entonces en santo domingo hay una estructura hay un museo una estatua con con grandísima importancia histórica que no es nada más y nada menos que la estatua de frank anton de montesino y entonces muchos dominicanos o muchos extranjeros visitantes la capital dominicana o nacionales que visitan la capital dominicana pero que no son desde nacido o criado en la capital dominicana sino que vienen del interior del país pues pudieron tener la oportunidad de no solamente ver en los libros o en la televisión sino verlo personalmente y a través de un ferry que lo pueda transportar como le menciono pues se haría algo fácil algo sencillo pagando una cuota evidentemente porque nada debe ser gratis excepto el aire y la gracia de nuestro dios pues permitirle a la persona tener la experiencia la agradable experiencia de ver las estructuras que tiene la capital dominicana ya lo que es en la desembocadura del río sama ahí hay una una importancia histórica y también cosas que hay que ver que si si nos dan la oportunidad de conocerla es de la única manera que podemos valorizarla tenemos podemos valorar lo que tenemos en el caso por ejemplo de la desembocadura del río osama pues ahí hay entre otras cosas para ver son muchísimas pero ahí están precisamente los molinos la estructura de los molinos ahí está el pequeño la pequeña marina que hay en esa área este del río y entonces como la menciona la primera iglesia por demás mencionar la 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 entonces entonces seguimos un poco más adelante hacia entrando entrándonos ya casi a lo que es el área de del mar caribe pues entonces así como aquí en nueva york estamos cerca de la desembocadura hacia el mar así estaría en el río osama y entonces tendríamos la como ven aquí la estatua de la libertad en santo domingo lo que se tendría de frente es la estatua de francantón de montesinos que para menos es tan importante como para nueva york es la estatua de la libertad y el gesto histórico que representa estatua donada por francia pero entonces en la capital dominicana pues tenemos la estatua de francantón de montesinos que muchos de nosotros ya sabemos la importancia que tiene ese gran personaje histórico entonces ven ustedes aquí un ferry de lo que le mencionó un cruz de lo que son un poco más grande que precisamente no nos montamos en él porque queremos hacerlo un poco rápido de mayor velocidad para hacerlo en menor tiempo porque lo que queremos en este vídeo es precisamente presentarle las dos caras de la moneda lo que es lo que tiene la ciudad de nueva york en su río la el este el andamiaje bien orquestado que hay que le permite a los visitantes hacer turismo en el río entonces por qué no del otro lado que van a ver en la segunda parte del vídeo por qué no hacerlo y desarrollarlo en el río osama en el río lo que es el área el mariscol de santo del mundo que es lindísimo por demás puesto que ya cuenta hay una vista donde se hay que hay frente en las desampocaduras del río osama ahí se puede notar el skyline de la capital dominicana que está bastante desarrollado ya no como el de nueva york evidentemente pero que está bastante bonito y bien desarrollado se puede ver todo lo que es el área de los hoteles del malecón entiéndase en la montana el cartel el hilton entonces el obelisco el malecón y entonces todas las estructuras que tienen que ver con el malecón center ahí está el edificio pero que es el banco agrícola ahí está bellas artes en el malecón se puede visualizar lo que es el área de la de tan importantes edificaciones gubernamentales que estando de adentro en el mar es que uno puede ver el hilo que se forma que conduce una estructura tras la otra y entonces en la distancia se puede ver ya un poco más adentro de lo que es el frente del skyline se puede ver la estructura de lo que es la universidad autónoma de santo domino con las estructuras de última generación que se construyeron hacia atrás entonces por qué no esa es la pregunta por qué no desarrollar en la capital dominicana un verdadero una industria de turismo en lo relativo a lo que es el río osama el puerto de santo domingo el puerto de diego que siempre está por lo general está habitado por el ferry que transita a santo domingo san juan puerto rico es lindísima desembarcación pues sería una de las de las estructuras de los elementos que van a servir para llamar la atención al turista que nos visite en la capital y entonces al propio capital y no puede darle esa vista esa parte solamente estando en el río podemos ver a la capital desde afuera entonces mencionó el hecho de que la capital dominicana que sabemos que en la persona el turista que llega a la capital dominicana pues lo hace básicamente con mayormente con motivo de negocio entonces por qué no brindarle al al turista que visita la capital dominicana un poco más allá de lo que es la estructura de la ciudad primada de américa de la zona colonial porque ya desde que se sale de la zona colonial en la capital dominicana lo que hay es una urbe una metrópoli que al turista pues no le hace muy agradable no se le presenta muy agradable por el asunto del tráfico del tránsito vehicular de la ciudad de santo domingo por eso hace un poco tedioso que un turista que visite la capital estoy hablando de sus adentro de la ciudad dentro de la capital pues se anime a volver a transitarla por lo que es su carretera por el hecho del tráfico es un poco tedioso verdad pero entonces esta es la oportunidad que tenemos de llevar al turismo al turismo a otra dimensión en el que el turista conoce la capital puede retratar o hacer vídeos de la ciudad pero sin la necesidad de estar en el en el en el tráfico común que hay en la capital del tráfico casi diario que se da en la ciudad de santo domingo entonces desde este lado del río podemos brindarle la imagen de la capital dominicana su skyline y entonces desde un desde el lado este yo y desde el lado sur y norte y también lo que es el el este y oeste que para en mi opinión es sería el área más importante para llevar esa visión esa 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 vista que a muchos inclusive de los capitalinos se nos escapa puesto que si no estamos en el otro lado del río en su área en su parte digamos este lo que es el área de san suci y el parque que está que queda hacia la avenida españa pues no podemos ver el skyline de la capital de santo domingo y entonces a su vez usted está desde aquel lado de la capital de santo domingo desde el área de lo que es el obelisco el faro pero de lo contrario si usted puede adentrarse a las aguas del río aquí ya por ejemplo aquí que estamos ya empieza la parte de la segunda parte que le menciona del vídeo lo que es en la capital dominicana y entonces podamos ver que si usted se adentra al río puede tener una visión distinta de la capital dominicana porque no tiene la necesidad no tiene usted que meterse a lo conglomerado de lo concurrido que es el tráfico y lo tedioso que se hace para para nosotros cuando principalmente en horas picos en horas temprano de la mañana en horas ya de la tarde principalmente después de las 4 de la tarde donde se forma prácticamente un caos en lo que es el área más metrópoli de la capital el área en lo que respecta de la kennedy hasta la george washington y desde la duarte de la avenida duarte hasta hasta la avenida luperón yo diría o isabella guiar para isabella guiar eso es todo un tapón en la capital dominicana y que incluso ya podemos ver que no es necesariamente los días de trabajo los días de semana los días de trabajo de la semana sino también en horas en horas y días feriados sábado y domingo también tenemos la misma situación del tráfico entonces vean ustedes lo que le menciono aquí la vista de lo que es el área este noroeste de santo domingo desde el río estas áreas que estamos viendo aquí pues no toda persona no todo visitante y no todo dominicano se ha tenido la oportunidad de verlo desde adentro del río sino más bien que tiene que valerse de verlo a través de estos vídeos que hacemos y demás pero por qué no brindarle las autoridades dominicanas o el sector privado por qué no pensar un poco más allá y traer esta idea que les menciono aquí de crear una un andamiaje una estructura una herramienta para que el visitante de la capital dominicana vea lo que se presenta lo que existe en la ribera del río en ambos lados de la ribera del río osama que a mi entender según mi punto de vista pues es precioso por demás puesto que los tantos los hoteles los las edificaciones que ya le mencioné vean ustedes y el puerto el puerto diego colón muchos dominicanos ni siquiera pueden identificarlo como tal allá al fondo se puede ver el panteón nacional en el museo de las casas reales ahí está el alcázar de colón en fin toda una amalgama de elementos que nosotros de estructuras que nosotros los principalmente los dominicanos debemos de conocer y entonces darle realce para que el extranjero conozca que es santo domingo es más que una ciudad de una metrópoli en horas como le mencioné en horas pico pues está conglomerada de autos que forman los tediosos tapones sino que la capital dominicana pues es mantiene algo que a veces se nos escapa que son estas bellezas naturales y belleza hecha por el hombre que conviven una de la mano de la otra y entonces crean este esta lindísima panorámica de lo que es el skyline y entonces desde nuestra cultura la música el merengue la bachata y por qué no más porque no mencionar también el dembow que se ha conocido como una música que así le llaman que también es autótona de la república dominicana es decir que nació en la república dominicana lo que se llama el famoso dembow como le conocemos hoy día entonces el este de en vuestra tipo de demo que tuvo una 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 generación en las pasadas décadas y entonces ha cambiado un poco de su originalidad de aquello que hacían lo ese sector panameño con aquellos intérpretes que ustedes muchos de ustedes podrán conocer recordar pero volviendo al tema aquí está el área del malecón este es la desembocadura del río que le menciono vean ustedes cómo se ve aquí las áreas de los hoteles el malecon center el hilton y demás entonces desde aquí de esta distancia se puede ver allá las grandes edificaciones las grandes torres que se han construido en lo que es el área ya un poco más adentro el área de el frente la avenida nacaona lo que es el frente el frente del parque mirador norte mirador sur de santo domingo pero de este lado pues aquí está la estructura que le menciono mientras nueva york tiene la estatua de la libertad pues aquí en santo domingo entonces podemos ver desde un ferry que nos lleve al medio del río podemos ver esta estatua de franco de montesinos que es importantísimo atractivo histórico de no sólo a la república dominicana sino para todo el visitante porque es un elemento que marcó la historia este gran hombre franco de montesinos entonces la capital dominicana que se presta hoy día en hora nocturna con con bastante alumbrado pues se pueden ver las edificaciones como aquí en este en este punto que está moviendo ahora mismo la el alcázar de colombo entonces por qué no desarrollar en la capital dominicana este 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 elemento que estamos mencionando ya hace unos minutos que es un ferry un bote que conduzca a las personas de cierto punto de puerto de diego colón diría yo o del puerto santo domingo o del puerto santos y cualquiera de ellos se puede accesar a una a una estructura que le conocemos como como bote o como lancha entonces hacer el recorrido para determinado tiempo una hora media hora o dos horas dependiendo hasta donde se vaya a extender la el paseo verdad porque hay que pasar por el puerto por el puente flotante que sería un atractivo adicional cuando se vaya a pasar por ahí si no sé si no se hace un arco si no se construye un arco para que la estructura pase por debajo entonces se deja como está el puente y entonces solamente cuando va a pasar la la el bote entonces el puente se desliza hacia un lado que forma parte también como un atractivo adicional a lo que sería la vista de nosotros quienes nos querramos ir a dar un paseo por la ribera del río así que me dejan su comentario se lo voy a agradecer en relación a cómo usted cree que se pudiera desarrollar este ferry que conduzca desde un lado del río al otro lado y a su vez desde un punto de un puerto digamos puerto san suci o puerto de diego en mi consideración sería el más ideonio para hacer un recorrido de este digamos moviéndose norte-sur todo lo que es hasta el puerto hasta el puente duarte o llevarlo hasta el bulevar o las inmediaciones del puente de la 17 y volver para atrás hacia lo que es el área de la marina de guerra y el y la desembocadura del río osama con el mar cariño para tener estas bellas imágenes que estamos viendo aquí así se ven se vería usted si se montara en un bote en una lancha en un ferry como le quisiera llamar de lo que es la capital dominicana sería una vivencia adicional a lo que es darle calidad de vida a los años que nosotros que dios nos brinda para nuestra existencia aquí así que me deja su comentario si usted cree que con esta idea se podría se estaría adicionando atractivo turístico como desde aquí pueden ver allá en lo que es el palacio nacional en la casa de gobierno el famoso huacal el banco central de la república dominicana se puede ver ahí y ya a más a la distancia allá se puede ver en las torres de lo que es el embassy suite de hilton en la capital dominicana entonces vean ustedes aquí el escenario que le menciono así lo vería usted desde el barco como se ve en la ciudad nueva york que lo vimos ya anteriormente si crees que este que este que esta estructura este está en este yate o ferri o lancha o bote como se le quiera llamar si usted cree que pudiera haber uno o uno que conduzca desde aquí desde el área de la desembocadura del río como pueden ver aquí donde estamos ahora hoy que entonces de aquí pues conduzca hasta lo que es el área de boca chica que yo asumo que puede ser también factible en una con una diferente edificio estructura con una diferente bote ya de mayor envergadura con un barco ya de mayor envergadura como el que vimos en la ciudad de nueva york que le mencioné que me pasaba por el lado cuando íbamos en el bar en el bote de velocidad que cogimos en la ciudad de nueva york que ya es una truco son diferentes grados diferentes embarcaciones y entonces para ir desde aquí de la desembocadura del río donde estamos aquí ahora para ir a boca chica pues se necesitaría uno de esa envergadura aproximadamente me dejan su comentario y se lo voy a agradecer y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!